Hola, soy Josep de www.yusepcurado.com y hoy te voy a enseñar cómo funciona un lector de código de barras manual como este. En este caso es un lector USB y Bluetooth que he tenido que desmontar por otro motivo y que bueno, ya aprovecho que no he puesto la mayoría de tornillos principales, volverlo a abrir y explicarte qué componentes tiene, principales y cómo funciona, más o menos, ¿vale? Vamos a hacer todo lo que podamos. Bueno, quitamos esta primera protección frontal, la carcasa de arriba, ¿vale? Y el plastiquillo por donde pasa el láser y vemos, ya solo con esto, vemos la parte principal de cualquier lector de código de barras láser, que son los más habituales, estos de tipo pistola, ¿vale? Y aquí en esta placa puedes ver lo que son los seis componentes principales, fundamentales de la mayoría de lectores de este tipo. El funcionamiento del lector de código de barras es un rayo láser que sale desde aquí, esto es un LED láser, ¿vale? Emite un rayo láser que rebota en este espejo. Esto es un espejo muy pequeñito, doble, luego lo veremos. El rayo láser sale de aquí, rebota en este espejo, vuelve a rebotar en este y se va hacia afuera. Realmente lo que sale de aquí es un puntito láser, un rayo. Nosotros vemos una línea cuando usamos el lector, lo que vemos es una línea roja láser, porque este espejo de aquí, como ahora verás cuando yo acciono el botón, vibra muy rápido, hace un movimiento oscilatorio muy rápido. ¿Lo ves? Se ve perfectamente, ¿eh? Fíjate, ¿lo ves ahí? Se mueve, ahora veremos cómo se para. Eso se consigue gracias a esto de aquí detrás, que es un pequeño electroimán, que bueno, no me voy a enrollar, pero básicamente el imán mueve el espejito, ¿vale? Para que vaya de un lado a otro. Ese rayo láser se mueve muy rápido de izquierda y derecha y por eso lo que ves es una línea roja, ¿vale? Realmente es un puntito que se está moviendo muy rápido de izquierda a derecha. Cuando eso lee un código de barras, rebota, la luz, el láser sobre el código de barras rebota y hace el camino a la inversa. Rebota contra este espejo, luego contra este y no vuelve hacia aquí, sino que luego veremos por qué vuelve, rebota desde este espejo hacia este elemento de aquí, que lo que hace es un sensor de luz, no sé si lo ves, ahí hay como un cristalito por donde entra el rayo láser que rebota, ¿vale? Este sensor de luz sabe interpretar con ese rebote de láser si lo que ha pasado por encima, si lo que el láser ha leído es una raya negra o una raya blanca, ¿vale? Y con eso, transformando eso en unos y ceros, tenemos el funcionamiento de un lector de código de barras. Y el último elemento es este de aquí, que es un altavoz, lo que hace es quitar para avisarnos de que la lectura ha ido bien o mal. ¿Vale? Ahora veremos más en detalle cada componente y veremos un poquito más en detalle el proceso de lectura, pero básicamente ya sabes cómo funciona un lector de código de barras. Bueno, voy a desmontarlo para que veas como otro de los artículos que veremos en el blog es la comparativa de lectores por menos de 20 euros. Bueno, pues para que veas lo sencillo que es un lector de código de barras y por qué pueden existir lectores de código de barras perfectamente por menos de 20 euros. Porque simplemente, ¿vale? Lo que tenemos son dos conjuntos de placas con componentes, uno que está en la parte superior del lector y otro que va, digamos, dentro de lo que sería el mango. ¿Vale? Están conectados con este, a través de este cable plano de aquí, que vamos a quitar ahora mismo. Esta parte es mucho más simple porque lo único que tiene es la entrada para el cable USB, una batería para cuando el lector funciona en modo Bluetooth, un interruptor y el cable plano que hace transmisión hacia el otro conjunto. Bueno, aquí te enseño sobre una imagen las partes principales, ¿vale? Que tenemos. Te pongo una imagen al lado, justamente igual, con otra inclinación, donde te iré señalando cada parte y el nombre que tiene. La primera parte principal, fundamental, el componente básico de todo esto es el primero, el LED láser. Este LED emite un rayo láser que irá rebotando por los diferentes espejos. El primero de los espejos donde rebota es el espejo doble. Le llamamos espejo doble, luego verás por qué, te lo enseñaré en detalle. Pero este espejo permite que el rayo láser rebote en dos direcciones diferentes según si va o viene. Luego veremos cómo y por qué, no te preocupes, es un poco extraño el concepto, luego lo vemos en detalle. Este es el espejo móvil. Este espejo hace un movimiento oscilatorio muy rápido, va accionado por un imán ahí detrás, que tiene ahí justo detrás. Y eso simplemente oscila muy rápido y es lo que hace que tú veas una rayita en vez de un punto cuando disparas el lector láser. ¿Verdad? Siempre ves una rayita que pasa por todo el código de barras, cuando realmente lo que está saliendo y lo que está emitiendo el láser, el primer componente que veíamos, es un puntito, es un rayo láser. Esto es el sensor de luz que es el que recibe el rebote del láser una vez que ha pasado por encima del código de barras. El sensor de luz sabe, cuando me llega cada rayo láser, sabe si ha pasado por encima de una rayita negra o una blanca. Tenemos el altavoz, que es el último de los componentes principales que simplemente sirve de aviso, de control. Pita y nos avisa si la lectura ha ido bien o mal. Aquí, igual que antes, te explico un poco sobre una imagen, los componentes que encuentras en la parte de abajo, en la placa que va, en la parte del mango donde sujetamos el lector. Nada, batería, interruptor, conector USB y muy poquito más. Aquí quiero que veas en detalle lo que he llamado antes espejo doble, ¿vale? No es un nombre nada técnico. Es este espejo que tenemos aquí, que toda esta parte azul, si te fijas, tiene una inclinación y cuando un rayo láser rebote en algún lugar de la parte azul, va a rebotar y va a tomar un ángulo y una dirección concreto. Y luego tenemos esta parte roja en el centro, que cuando el láser justamente sale del led láser, lo que hace es rebotar en esa parte central con otro ángulo diferente. Así conseguimos que el láser siga un camino cuando sale del lector y otro camino diferente cuando entra en el lector. Si vemos así de forma esquemática el proceso de lectura, ¿vale? Imaginemos que tenemos ahí un código de barras delante del lector. Lo primero que ocurre es que disparamos un rayo láser que rebota en el centro del primer espejo, pasa al segundo espejo móvil, este segundo espejo lo hace rebotar también hacia afuera, ¿vale? Y empieza a oscilar y a desplazar el rayo de forma horizontal, ¿vale? Para poder cubrir todo un código de barras sin problema, ¿vale? Es el movimiento oscilatorio que te enseñaba antes, lo vemos aquí en imágenes así con una cierta animación. Imagínate, eso pasa con una frecuencia rapidísima, un montón de veces por segundo, y por eso no te da tiempo a... o sea, al ojo humano no le da tiempo a diferenciar ese efecto de oscilación. Pero sí que es verdad que si te fijas, siempre que accionas un lector láser, la rayita parece como que parpadea o algo así, es justamente por este efecto. Cada uno de los rayos láser que emita el lector y que pasen por encima de un código de barras, vuelven adentro del lector, como hemos dicho, y eso te lo he indicado en este... así con este camino azul, que sería el camino de vuelta. La particularidad que tiene esto es que cuando el láser rebota y vuelve a entrar en el lector, ahí es donde vemos la importancia fundamental del espejo doble. El rayo láser que entra, una vez que ha leído el código de barras, pues sigue otro camino diferente y que lo lleva hacia el sensor de luz. Bueno, y para que no te quede ya ninguna duda, pues vamos a ver un poco... lo mismo, sin entrar en mucho detalle, pero para que veas un poco lo que pasa al leer un código de barras. Tenemos las franjas negras y blancas, pasamos el lector por encima de estas franjas y se produce la lectura. La lectura no es más que impulsos eléctricos que vuelven en forma de luz láser hacia el lector y que el sensor de luz transforma en unos o en ceros, dependiendo de si lo que ha leído es un espacio blanco o un espacio negro. Es así de sencillo. Nuestro ordenador ya se encargará de transformar esos unos y ceros, entenderlos y transformarlos en números o en letras o en lo que sea. Bueno, y mientras voy montando el lector otra vez, déjame que te recuerde que estoy en josepcurado.com, que te pases por ahí, veremos bastantes cosas, de códigos de barras, Excel, inventarios, cómo juntarlo todo para hacer que salga algo que funcione. Si le das a me gusta a este vídeo, si haces algún comentario, si te suscribes al canal de YouTube, te lo agradezco un montón. Si te suscribes al blog, te lo agradezco aún más, porque nos iremos comunicando por correo de vez en cuando. Pondré cosas chulas que seguro que te interesan, si has visto este vídeo y has llegado hasta aquí. Aprovecho para agradeceros a todos los que os habéis suscrito ya al blog, a los que os habéis suscrito al canal de YouTube y todos los formularios de contacto que me enviáis. Os lo agradezco un montón. Tardo un poco en contestar algunas consultas, pero es que tengo mucho más de lo que me esperaba. Y bueno, nada, espero que ahora ya, cuando mires aquí dentro, veas así las luces rojas y la rayita que se mueve, pues ya no tenga estos secretos para ti, ¿vale? Que lo hayas entendido bien. Y si no, pásate por yosecurado.com. Ahí me comentas cualquier duda, lo hablamos. Si es algo interesante, pues haremos un post solamente dedicado a eso. Nada, vente ahí y charlamos. Venga, nos vemos en el blog. Hasta luego. Venga, nos vemos en el blog.